¡Corte! ¡Or! ¡Corte! ¡Feloton! ¡Feloton! ¡Per la plaza! ¡Ruat! ¡Adroat! ¡Arquea la voz! ¡Corte! ¡Corte! Hapar! ¡Gracias! 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 La victoria, en cantando, nos abre la barra, la libertad guida nos pas, y del norte al midi, la trompete guerriera ha sonido, l'heure de combate. Tremblé, ennemi de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendait au cercueil, la république nous appelle, sachons vaincre ou sachons périr, un français doit vivre pour elle, pour elle, un français doit mourir. Un français doit vivre pour elle, pour elle, un français doit mourir. De nos yeux maternels, ne craignons pas les larmes, loin de nous les lâches douleurs, nous devons triompher. Quand vous... ... 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